Por cabaña, cabañe, tiene el adorno al hornero Por cabaña, cabañe, tiene el adorno al hornero Tiene el adorno al hornero Y donde quiera que esté Pero no que soy choquero Pero no que soy choquero Sin poderme contener Que vuelva la quiero yo Igual que si fuera mía Que vuelva la quiero yo Porque la llevo metida dentro de mi corazón